De eso que bailamos contra la pared Siempre ando clean, siempre ando full Siempre flow claro, you know how I do Siempre en lo oscuro, nunca donde hay luz Siempre mami, nunca hay mami, no soy como tú Me roba el show cuando bajo slow No pido perdón, sé que me sobra flow Tengo la receta, yo ando con él y yo soy su arma secreta La que dispara y nunca falla Al que no le gusta que se vaya, bitch Fuera que llegó Mariah No me busques papi si no das la talla, uy Perreito, 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 perreito Perreito, perreito, perreito De eso que le gusta ponerle el DJ Perreito, 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 perreito Perreito, perreito, perreito Is the real Rondon